El duelo a la jolense Pérez Herdó tuvo como protagonistas al técnico Hernán Torres y a los jugadores del equipo visitante. El colombiano los acusó de provocar la salida de su colega y amigo Juan Eugenio Jiménez, un colombiano que dirigió al equipo del sur hasta hace dos semanas. ¿Qué pasó, Félix? ¿Qué pasó, Félix? ¿Qué pasó, Félix? No está diciendo que el técnico de la liga, no está diciendo que nosotros somos unos deshonestos ladrones por echar al técnico de Pérez. Hernán Torres salió a conferencia de prensa y un oculto de su malestar por la salida de su colega, según el entrenador basado en las declaraciones del presidente de Pérez Celedón, Juan Luis Artavia. Ser técnico es lo más duro, lo más difícil y nos gusta y bueno, estamos en esta profesión y trabajamos, no dormimos, no tenemos pegado el video, exigimos, luchamos por la profesión, nos matamos por la profesión. Y que un grupo de jugadores le pare en uno para que lo echen a uno, me parece que eso no es justo. Y la vida y el fútbol cobra, cobra. Y el mismo presidente a ellos lo dijo. Entonces yo estaba, yo le dije, si perdiera o ganaron para atrás, les iba a decir. Y le dije, no los traté más, no saquen al técnico, eso no se hace. Esa es la política que tenemos nosotros. Ahora nosotros los técnicos tenemos la maletica. Yo mi maleta la tengo guardada dejo en la cama. Saco un jean, lo doy, y me lo meto. Listo, paga. Esa es la política de nosotros. Y es muy triste que uno se mate, trabaje, luche. Para que un grupo se quede a parar y no se quede a parar. Uno creyó, pero si no lo queremos, usted váyase. Ah, bueno, entonces uno se va. Pero mío, yo escuché y me baso a declarar el presidente de ellos, que los jugadores sacaron al técnico. Me parece que eso en el fútbol, hay que quitarlo. Este fútbol no puede progresar, pero es una cosa que yo tengo en mi corazón y yo lo que siento lo digo, hermano. Soy así y me he caracterizado por ser así. Y he ganado muchos problemas por decir lo que siento, y eso lo sentí, lo dije de sentimiento. Si me dispuse a alguien, si alguien sorprendió, me disculpen, pero era un sentido que yo tenía. Terminando la conferencia, los jugadores del Pérez mostraron su indignación mientras la seguridad privada del estadio evitaba que Torres se topara con los futbolistas visitantes. Claro que nos insultó, que los sostenga enfrente de nosotros, a los que nos lo dijo. O sea, él sabe que él nos insultó, que se equivocó. Que tenga, no digo la palabra, que los tenga y que los sostenga. A mí me lo está diciendo cuando venimos saliendo ahí. Eso les pasa por ladrones, por deshonestos, por eso están en el último lugar, por echar al técnico. Al final Torres salió y volvió a ratificar lo dicho en conferencia. Ladrones, ¿por qué? ¿A quién roban? No deshonestos, porque hicieron y separaron, no sé, se me dice el presidente, separaron para echar al técnico. No sé lo que estoy diciendo yo, es lo que estoy reclamando. Pero ladrones, ¿por qué harán ser ladrones? El presidente de la Nicaragua, El Pinto, llamó a la calma por su parte Juan Luis Santaviar. Aceptó un radio monumental que dijo en algún momento que los jugadores provocaron la salida, pero pidió que el técnico Rófini no debiera meterse en temas de la institución. Gracias.